Agast familiares Tú fue el AC F15 ahí基io no puedo o no Un impecable desfile en conmemoración a las glorias del ejército se llevó a cabo el martes 10 de septiembre en la Plaza de Armas de la Comuna de Lota. La actividad reunió un centenar de vecinos que se agolparon a las calles para disfrutar del desfile de fiestas patrias que contó con la presencia del ejército de Chile, Armada, Unidades Educativas y más de 30 organizaciones, entre ellas el Club de Guasos en el Estribo de Lota, Conjuntos Folclóricos Afolcar, Huimca Onal, Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Adultos Mayores y Asociaciones de Fútbol y Rayuela de la Ciudad. Todo ello junto a la presencia de la primera autoridad comunal, Patricio Marchan Ulloa, autoridades regionales y comunales. En el marco de la festividad se realizó la tradicional Chichancacho, a cargo de los Guasos Montados de Colcura, junto al esquinazo preparado por la agrupación folclórica Amores de mi Tierra, quienes fueron los encargados este año de amenizar la actividad. El desfile en conmemoración de las glorias del ejército finalizó con la presentación de los diferentes estamentos de las Fuerzas Armadas y establecimientos educacionales Yetzemaní, Valle de Colcura, Santadoris, Adventista, Liceo Comercial y CIA, para posteriormente culminar con las Fuerzas Vivas de la Ciudad, encabezadas por la banda instrumental Orfeón, ex-enacar de Lota. En la oportunidad, el edilotino, Patricio Marchan, agradeció la presencia del público asistente, como también de los estudiantes y organizaciones participantes, quienes llenaron las calles de Lota calificando esta celebración de impecable por su concurrencia y dinamismo en el acto. Bueno, el desfile yo creo que fue un éxito, con mucha participación ciudadana, bastantes organizaciones, y también obviamente instituciones, carabineros, bomberos, armadas, policía de investigaciones, uniones comunales, en fin. Yo quedé muy conforme, quiero dar gracias a Dios que me permitió estar presente en este desfile. Y, bueno, un saludo cariñoso a la comunidad en esta fiesta que ya se aproxima, decir que hemos hecho una planificación con mucho cariño, hemos ido recuperando y vamos a recuperar todos los juegos autóctonos, la gente tiene que pasarlo bien, hemos estado coordinando con las policías, hay una edad de bastante seguridad, por eso prohibimos todos los bailes de las poblaciones, solamente lo vamos a concentrar en Colcura, lo que es juego autóctono ahí en el día, Playa, perdón, Plaza de Armas, Plaza Chilencito y Estadio. No se autorizan los bailes de las poblaciones para tener más seguridad y la gente lo pueda pasar bien, así que ya vamos a la responsabilidad, a compartir, a sentirnos orgullosos de ser chileno. Excelente, sobre todo la participación de la ciudadanía, expresada en mucha gente joven y muchos adultos mayores. Se ve que esta es una ciudad que está viva y que tal como es el lema, sorprende. Eso me gustó mucho y lo recalco. Tienen que continuar apoyando a toda esa gente porque es la chilenidad y nos representa a todos, desde los albores de la República. Vengo en representación del señor comandante del regimiento, coronel Carlos Ricotti. Un afectuoso saludo de parte del comandante del regimiento, obviamente a la municipalidad, al señor alcalde y por supuesto a la comunidad que desfiló y toda la comunidad de Lota. Y desearle que estos 203 años que estamos cumpliendo de independencia lo celebren como corresponde, dentro de los márgenes correspondientes para que no tengan problemas. Así que, felicidades. Felicidades a nosotros, todos los que somos chilenos. ¿Qué le pareció el desfile que hizo el municipio de Lota en esta ciudad? Bueno, el desfile estuvo muy bonito. La gente le gusta participar. Así que eso es muy bueno. Porque yo creo que todos nos sentimos chilenos como corresponde. Así que, muy bien. Me alegro mucho. Una vez más, Lota ha demostrado su espíritu cívico, su gran organización en este tipo de eventos. Creo que hay que resaltar el trabajo que ha hecho el municipio con sus profesionales, con las organizaciones que han participado, las distintas unidades de las Fuerzas Armadas que también han estado aquí. Y, por supuesto, también las organizaciones, aquellas que han tenido la responsabilidad y que entusiastamente también han desfilado. Gracias a Dios que nos permitió participar en este desfile y que celebramos un aniversario más de nuestra patria. Lo sentimos tremendamente ser lotino y chileno. Gracias. 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 Agradecimientos a los participantes diarios 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 Agradecimientos a los participantes diarios